¿Cómo se? Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá en el último día de eventos conmemorados por los 30 años de la facultación del Simvestar. El evento lo cerramos con una conferencia magistral del Dr. Luis Enrique Zucar Zucar, que es investigador de Linaor. Les voy a leer una breve semblanza de él. El Dr. Zucar cursó la licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Comunicaciones en el Técnico de Monterrey. Tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y tiene el doctorado en Computación de Imperial College en Londres, Inglaterra. Tiene experiencia como investigador y profesor en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y Tecnológico de Monterrey y el INAOE, que es su institución actual. Ha realizado instancias de investigación en Imperial College, en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y en el INRIAM, en Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, miembro del Comité Asesor de IJCAI, que es la conferencia más importante de inteligencia artificial en el mundo. Es también senior member de la IEEE, director asociado de la revista Computación y Sistemas. Tiene más de 150 publicaciones en revistas y conferencias, y ha dirigido 16 tesis doctorales. Su investigación se centra en inteligencia artificial, principalmente en el desarrollo de modelos gráficos probabilistas y su aplicación en visión computacional, robótica, sistemas de actores inteligentes y en biomedicina. Ha sido pionero en el desarrollo de las redes bayesianas en México y el mundo, destacando sus aportaciones en el modelado de visión de alto nivel, basado en redes bayesianas, y en el desarrollo de nuevos modelos y técnicas para representaciones temporales, validación de información, análisis de confiabilidad, reconocimiento de ademanes, y modelado de estudiantes en sistemas tutores. Recientemente desarrollé un sistema de apoyo a la rehabilitación para personas que han sufrido embolias cerebrales. Es para mí un verdadero honor poder contar con la presencia del doctor Enrique Zucar, aquí les pido que le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, por la presentación, y felicidad por estos 30 años. Entonces, voy a hablarles un poquito de modelos bayesianos en computación, y mostrarlo con algunas aplicaciones que hemos estado desarrollando recientemente. Pero voy a empezar con un pequeño examen. No se asusten porque aquí todas las cosas son corrientes. Entonces, ¿qué ven en estas imágenes? ¿Los caras? ¿Es una viejita o joven? Entonces, un poquito el mensaje es que lo que vemos no solamente depende de los datos, de la imagen, depende de nuestro modelo previo que tenemos en el cerebro. Y lo que pasa en estos casos es como que tenemos dos modelos que están peleando ahí por ver cuál, de alguna manera, representa mejor los datos. Entonces, es un poquito la esencia de la computación bayesiana, que de alguna manera combinamos nuestro conocimiento previo, nuestro modelo del mundo, con la información que recibimos de los sensores para llegar a una interpretación o para llegar a ciertas decisiones. Entonces, lo que vamos a ver es primero una introducción breve, general, al enfoque bayesiano, para después pasar a hablar de los modelos gráficos probabilistas, que básicamente es una forma de poder hacer computacionalmente factible el enfoque bayesiano. Y vamos a ver brevemente algunos diferentes tipos de modelos gráficos probabilistas y algunas aplicaciones que hemos estado desarrollando en estos modelos. Vamos a hablar brevemente de los redes bayesianas temporales y cómo las estamos aplicando para predecir las mutaciones en el virus del VIH, sobre los campos de Marco y cómo los podemos utilizar para mejorar los sistemas de recuperación de imágenes, y sobre los procesos de edición de Marco y cómo podemos utilizarlos para poder adaptar un sistema de rehabilitación de acuerdo al progreso del paciente. Entonces, vamos a empezar viendo brevemente cuál es la idea del enfoque bayesiano. Entonces, básicamente, el enfoque bayesiano es combinar el conocimiento previo con la evidencia para llegar a una cierta conclusión. Entonces, básicamente, este es el teorema de Bayes, que va a ser la probabilidad de cierta hipótesis de la evidencia, que es proporcionar a la probabilidad previa de la hipótesis dada por la probabilidad de la evidencia dada de la hipótesis, lo que se le llama el conocimiento previo o la probabilidad priori con la verosimilitud o likelihood. Entonces, esencialmente, esa es la idea del enfoque bayesiano, combinar estas dos distribuciones de probabilidad para llegar a una probabilidad posterior. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el problema de percepción, podemos pensar que está caracterizado por dos aspectos. Por un lado tenemos la propiedad del mundo que observamos, que es el conocimiento previo, y los datos que adquirimos a través de nuestros sentidos sería la evidencia. Entonces, la idea es, con el enfoque bayesiano, combinar estos dos aspectos para llegar a una cierta, digamos, conclusión, o por ejemplo, en el caso de visión, bueno, para reconocer cierto tipo de objetos. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que tenemos ciertas propiedades de la escena, y esto lo modelamos con una distribución a priori sobre los objetos, por ejemplo, que puede haber en un mundo imaginario, que es la probabilidad de ese. Y tenemos un modelo de la imagen, que es la probabilidad de la imagen dada a la escena, o esta linea de cruzroverosimilitud. Y queremos encontrar la probabilidad de ciertos objetos dada a la imagen. Aplicamos el teorema de bayes, y básicamente el denominador podemos pensar que es una constante de normalización, y entonces tenemos esta ecuación nuevamente, es decir, la probabilidad de los objetos o de la escena dada a la imagen es proporcional a la probabilidad previa de la escena por la probabilidad de la imagen dada a la escena. Para ilustrar la idea, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Pensamos que estamos en un mundo que hay cuatro tipos de objetos, cubos, cilindros, esta especie de pirámide truncada y esferas, y lo que me provee mi cámara es nada más la silueta de los objetos. Pensemos que, por simplicidad, que los objetos nada más los podemos ver por ciertas vistas, entonces podemos ver un cuadrado, un círculo, o un trapecio. Por ejemplo, si veo el cilindro de encima, veo un círculo, y si lo veo del lado, veo un cuadrado. Entonces, esta es la información que yo voy a tener, mis datos, y quiero tratar de determinar cuál es el objeto que estoy observando. Serían los objetos o la escena. Entonces, podríamos caracterizar la distribución previa de los objetos de acuerdo a sus probabilidades a priori. Entonces, pensemos que en este mundo lo más común son los prismas, después siguen los cilindros, después los cubos, y las esferas son más raras. Entonces, esto me define, en este caso, mi conocimiento previo. Y, por otro lado, tenemos esta función de erosimilitud que me dice, para cada uno de los objetos qué probabilidad tengo de observar estas siluetas. Entonces, si observo un cubo, pues, necesariamente voy a ver un cuadrado. Tengo una probabilidad de ver uno. Si observo un cilindro, supongamos que tenemos un 60% de un cuadrado, y un 40% de ver un círculo. Si veo una esfera, pues, siempre voy a ver un círculo. Y si observo un prisma, pues, tengo un 40% de ver un cuadrado, y un 60% de ver otra persona. Este sería mi modelo de la imagen dado al objeto. Claro, este es un ejemplo muy simplificado, pero en general podemos pensar que podemos encontrar una función de este tipo. Entonces, vamos a ver ahora cómo determinamos la probabilidad posterior. no simplemente aplicamos la regla de Bayes. Entonces, digamos que, por ejemplo, observé un cuadrado, entonces, aplicando esta regla de Bayes para cada tipo de objeto, finalmente llegamos a que hay un 37% de probabilidad de que sea un cubo, 33% de que sea un cilindro, 0% de que sea una esfera, y 30% de que sea un prisma. Entonces, hay una cierta mayor probabilidad de que sea un cubo, aunque realmente no estoy muy seguro. Hay probabilidades semejantes para estos tres. Entonces, esta es la idea, en principio, del enfoque bayes y hambre. Pero el problema es que, en este caso, pues, es muy simple, porque tengo, pues, nada más cuatro tipos de objetos, y nada más un tipo de observación, pero esto puede crecer muchísimo, ¿no? Si ya mencionamos el mundo real, podemos tener miles de clases de objetos, y podemos tener millones de pxeles en una imagen. Y esto se vuelve intratable si queremos aplicarlo así, digamos, en una forma directa, en una forma naiv, para resolver problemas ya complejos. Y de ahí surgen los modelos gráficos probabilistas. Si aplicamos este enfoque bayesiano en una forma directa, pues, esto crece exponencialmente con el número de variables que tengamos en una imagen. Y ya se vuelve intratable desde un punto de vista computacional. Y entonces, lo que hacen los modelos gráficos probabilistas es, de alguna manera, representar o aprovechar las relaciones de dependencia que hay e independencia entre las variables y el dominio para poder simplificar y ayudar. Entonces, podemos pensar en un dominio complejo que tenemos miles de variables. Normalmente, todas las variables dependen de todas. Hay ciertas relaciones de independencia. Si podemos aprovechar esto, podemos entonces aplicar este enfoque a problemas muy grandes, muy complejos. Esa es la idea de los modelos gráficos probabilistas. Entonces, básicamente, la idea es poder expresar con un grafo las relaciones de dependencia entre las variables. En este caso, es muy sencillo. Tenemos dos variables que son los objetos que teníamos y otra variable que es la silueta que observamos. Y podemos decir que, dependiendo del objeto, vamos a tener diferentes siluetas. Entonces, sería un modelo gráfico muy simple en este caso, pero que vamos a ver esto lo podemos extrapolar a tener modelos mucho más complicados con muchísimas variables. Entonces, en general, podemos decir que un modelo gráfico probabilista básicamente representa una distribución de probabilidad conjunta de una serie de variables a partir de la cual puedo obtener normalmente las probabilidades que yo deseo. Por ejemplo, las probabilidades individuales de cada variable de las probabilidades condicionales y unas variables dadas a otras variables. En los modelos gráficos probabilistas, básicamente, es una representación compacta de esta distribución conjunta. A través, como vamos a ver, de usar estas relaciones de independencia representadas como un gráfico. ¿Qué ventajas tiene esto? La representación es mucho más compacta. Entonces, el espacio que requiero para almacenar estas distribuciones de probabilidades se reduce significativamente. Es generalmente mucho más eficiente. Puedo hacer los cálculos requeridos en una forma mucho más rápida, mucho más eficiente. Es más fácil de entender y comunicar, ya que estos grafos me dan cierto conocimiento sobre el dominio que estoy modelando, a diferencia de tener una simple una tabla gigantesca que es muy difícil de interpretar. Y también es más fácil de construir, ya sea con conocimiento experto o aprender a partir de datos. Entonces, tenemos en los modelos gráficos probabilistas básicamente dos aspectos que me definen en el modelo. Uno es un grafo que me define la estructura del modelo y que a través del cual básicamente represento las relaciones de dependencia e independencia entre las variables. Y el otro es un conjunto de parámetros o funciones locales que me definen básicamente las probabilidades del modelo. Entonces, en general, podemos pensar que a través de modelos gráficos la distribución conjunta de una serie de variables lo puedo representar como el producto de estas funciones locales. Entonces, almacenar estas funciones locales va a ser mucho más compacto que quede almacenar toda la distribución conjunta. Entonces, ya que tenemos este modelo gráfico con la estructura del grafo y los parámetros o las funciones locales, básicamente puedo utilizarla para hacer dos cosas. Una es inferencia, lo que se llama inferencia probabilística donde normalmente conozco un subconjunto de variables de mi modelo y quiero estimar las probabilidades posteriores del resto y aprendizaje donde tengo datos de las variables, probablemente no de todas las variables, estos pueden ser incompletos y lo que quiero es obtener la estructura del modelo y los parámetros. vamos a ver brevemente cómo se hace esto para algunas clases de modelos gráficos. Podemos tener entonces diferentes tipos de modelos gráficos probabilistas. En realidad algunos de estos modelos surgieron en diferentes disciplinas, en diferentes áreas, pero actualmente podemos pensar que todos estos modelos los podemos poner dentro de un mismo margen, de referencia a estos nuevos modelos gráficos. Entonces podemos clasificar estos modelos en tres dimensiones, podemos tener grafos dirigidos o no dirigidos, podemos tener modelos estáticos o dinámicos y podemos tener modelos en que simplemente tenemos variables aleatorias o modelos en que también incluimos decisiones. Entonces podemos tener representado mis dependencias a través de un grafo dirigido o grafos no dirigidos y esto es importante porque hay ciertas relaciones de independencia que se pueden representar con un tipo de modelo y no con el otro y viceversa. Entonces necesitamos dos tipos de modelos. Hay ciertos dominios en que tiene cierto sentido hablar de una relación de dependencia en cierta dirección o sea con generaciones causales y otro tipo de dominios en que más bien hablamos de correlaciones que están relacionadas pero no hay una dirección de esa relación. Entonces necesitan los dos clases de modelos incluso bueno no voy a hablar de eso pero también hay modelos híbridos que pueden tener grafos dirigidos y no dirigidos o enlaces dirigidos y no dirigidos. También podemos tener modelos estáticos que pensamos que me dan como una fotografía del estado de cierto sistema de cierto proceso en un momento distante de tiempo o modelos dinámicos en que quiero representar cómo va evolucionando un cierto proceso a través del tiempo. Y podemos también tener modelos que sólo incluyen variables aleatorias o modelos que incluyen decisiones y no utilidades o sea que en este tipo de modelos de variables aleatorias normalmente lo que quiero es nada más estimar la probabilidad de ciertas variables en un caso médico pues no sé cuál es la enfermedad no probable pero hay veces que quiero llegar más allá no nada más cuál es la enfermedad probable sino cuál es el mejor tratamiento para esa enfermedad qué decisiones qué acciones voy a tomar. Entonces como decía podemos englobar una serie de diferentes tipos de modelos dentro de este paradigma de modelos gráficos y estos incluyen clasificadores valencianos redes valencianas modelos ocultos de marco redes valencianas dinámicas redes valencianas temporales campos de marco diagramas de influencia y procesos de edición de marco básicamente y obviamente no es algo muy amplio y todo lo que pensamos en esta ocasión es hablarles básicamente de tres tipos de modelos voy a hablar primero un poquito de redes valencianas para introducir las redes valencianas temporales después brevemente de campos de marco y después de procesos de edición de marco son tres tipos de modelos diferentes pues las redes valencianas o redes valencianas temporales son modelos gráficos dirigidos los campos de marco son modelos no dirigidos los procesos de marco son modelos que incluyen decisiones además y para cada una clase de modelos vamos a ver un área donde estamos aplicando este tipo de modelos todos vamos a hablar empezando hablar un poco de redes valencianas y después ver la aplicación de estos modelos a predicción de mutaciones del virus del VIH entonces ¿qué es una red valenciana? pues básicamente es un grafo cíclico dirigido en que tengo una serie de variables y una serie de arcos que me representan dependencias probabilísticas y normalmente estos arcos los podemos interpretar como relaciones causales o causa-efecto aunque no necesariamente tienen que ser causales entonces vamos a ver un pequeño ejemplo a ver a quién aplica entonces la pasemos rápido entonces si tomamos mucho vino podemos emborracharnos y si nos emborrachamos nos da sed y nos puede doler la cabeza entonces ahorita podemos preguntar ¿quién le duele la cabeza? ¿quién es él? y en base a eso deducir que es tan probable es que tomo vino que porracho entonces este caso pues básicamente lo que me presentaría esta red valenciana es la probabilidad conjunta de estas cuatro variables a través de funciones locales en el caso de la red valenciana esas funciones locales es muy sencillo básicamente lo que necesitamos es especificar la probabilidad de cada variable dado a sus padres en el grado entonces aquí yo necesitaría especificar la probabilidad de vino o sea digamos como la probabilidad a priori de alguien de tomar vino la probabilidad de emborracharse dado que tomaste vino la probabilidad de estar sediento dado que tomaste dado que estaba borracho y la probabilidad de dolor de cabeza dado que estaba borracho ¿quién? entonces en lugar de tener una tabla digamos si estas variables fueran binarias de 2 a la 4 tengo pequeñas tablas de en este caso de 2 valores o de 4 valores en este caso pues no es no es tan digamos el ahorro no es tan significativo pero si nos imaginamos que tenemos cientos de variables entonces tendríamos pues cada variable toma n valores tendríamos tenemos 100 variables n a la 100 para representar esa tabla y eso en cambio lo representamos una serie de tablas mucho más pequeñas además de que bueno claro que el grafo en si nos da cierta información nos da cierta información y también el grafo nos representa relaciones de independencia condicional en este caso por ejemplo las variables search t y headache son independientes de one dado otro entonces si alguien está borracho ya no importa cómo se emborrachó simplemente si el está borracho le va a dar dolor de cabeza y lo va a dar sin tener o este estas dos variables search t y headache son independientes de un bronco o sea que puedes tener cualquiera de estos dos digamos síntomas independientemente si tienes esta enfermedad hay modelos de este tipo que se usa por ejemplo para diagnóstico de enfermedad entonces eso es lo importante de estos modelos por un lado que me están representando a través del grafo de una forma muy compacta todas las relaciones de dependencia e independencia condicional de todas las variables y por otro lado que puedo almacenar los parámetros que requiero de una forma mucho más compacta si lo hiciera a través de la digamos tabla completa de la distribución condicional entonces este rápidamente la topología entonces como decía de la red nos representa las relaciones de dependencia e independencia y hay un criterio que se llama separación de para poder tener estas relaciones que en este caso no es tan directo porque depende un poco de la dirección de los a y como decía pues para en este caso necesito especificar como parámetros las probabilidades a priori de los no raíz y las condicionales de los demás nodos entonces por ejemplo podría yo especificar estas tablas de probabilidad suponiendo que estas variables fueran binarias y con esto tendría completo mi modelo serían los parámetros de este modelo entonces tengo la estructura del grafo y tengo las funciones locales o probabilidades condicionales locales por eso ya que tengo el modelo que puedo hacer con él pues básicamente lo que puedo hacer es dada cierta información de alguna variable estimar las probabilidades posteriores de las demás y algo interesante de estos modelos es que no hay como entrar a salidas o sea yo puedo conocer cualquier variable estimar las probabilidades posteriores de las demás variables porque la variable puede ser entrada y porque la variable puede ser examinado hay muchas técnicas que se han desarrollado para hacer este proceso de forma eficiente aquí hay algunos algoritmos por un lado la mala noticia es que en el peor caso es un problema en el peduro a diferencia en redes bayesianas pero la buena noticia es que esto no depende del número de variables sino de que tan denso es el grafo entonces si el grafo no es muy denso el grafo digamos no hay mucha interconectividad entre las variables aún para cientos o miles de variables puedo hacer la inferencia de una forma muy difícil el otro aspecto es el aspecto de aprendizaje es como aprender la red bayesiana de datos y aquí hay dos partes aprender la estructura y aprender los parámetros pues tengo una tabla de datos de las variables de interés y lo que hago es obtener la estructura del modelo primero y después dada la estructura puedo obtener los parámetros del modelo relativamente sencillo obtener los parámetros si tengo la estructura es un poco más interesante la parte del aprendizaje estructural aquí también se han desarrollado una serie de algoritmos básicamente en dos esquemas uno es a través de pruebas de independencia o pruebas de independencia normalmente partiendo de un grafo inicialmente totalmente conectado y voy eliminando arcos de acuerdo a relaciones de independencia condicional que vaya digamos descubriendo entre las variables haciendo pruebas por ejemplo de información mutua hasta que llego a cierto modelo o el otro es métodos de búsqueda donde básicamente parto de una red normalmente sencilla y voy agregando arcos y estas redes las voy evaluando con ciertas medidas respecto a los datos que tengo es a través de normalmente un proceso de búsqueda heurístico llego a la mejor estructura o a la que sea un óptimo local normalmente el problema es que el número de estructuras posibles es muy grande tenemos 10 variables hay como 10 a la 40 posibles estructuras entonces esto es un proceso de búsqueda heurística normal entonces se han utilizado ambos tipos de métodos y un poco dependiendo del problema uno puede ser mejor que no otra alternativa que hemos desarrollado en nuestro grupo es lo que llamamos mejor estructural que es tratar de combinar información experta y datos muchas veces el problema es que no tiene suficientes datos para aprender un buen modelo entonces aquí la idea es partir de un cierto modelo dado por el experto y a través de ciertas pruebas ir mejorando este modelo y esto por ejemplo lo podemos aplicar para estructuras de tipo árbol donde si tenemos digamos esta subestructura esto implicaría que las variables x y y son independientes dado c podemos hacer prueba de independencia y decir bueno si esto no es cierto pues a lo mejor puedo eliminar una variable que es simplemente redundante o puedo unir las dos variables en una sola variable o puedo insertar una especie de variable virtual que se llaman como los ocultos en redes bayesianas que me haga estas dos variables independientes y a través de esto por ejemplo hemos desarrollado modelos de clasificación que con menos datos tienden a dar mejores resultados las redes bayesianas originalmente son modelos estáticos sin embargo los podemos extender a modelos dinámicos se llaman redes bayesianas dinámicas donde básicamente esta estructura que tenemos en un cierto instante la duplicamos a través de diferentes instantes en el tiempo y incorporamos relaciones de dependencia temporal entre estas variables se llaman redes bayesianas dinámicas que podemos verlos como una generalización de las cadenas ocultas de marco son un caso particular de las dinámicas el problema con estos modelos es que se pueden volver demasiado complejos y tenemos muchas variables y queremos considerar muchas etapas temporales para eso se han desarrollado otro tipo de modelos y estas redes bayesianas temporales en las que participamos en nuestro grupo es como una alternativa a las redes bayesianas dinámicas donde consideramos la información temporal dentro de los mismos nodos de la red y los arcos representan relaciones causales temporales entre las variables entonces para ciertas aplicaciones en que hay pocos cambios de estado en las variables este modelo puede ser mucho más compacto no es suficiente entonces aquí hay un pequeño ejemplo entonces supongamos que tenemos un accidente este accidente puede causar daños en la cabeza en grado interno y esto a su vez puede causar que se alteren los signos vitales o que se dilaten las pupilas pero que tanto tiempo pasa en que ocurran estos síntomas nos va a dar información sobre que tan grave es el accidente de los años entonces estos nodos que se llaman nodos temporales tienen además de su valor ciertos rangos temporales a través de estos modelos podemos básicamente modelar eventos en el tiempo como van ocurriendo ciertos eventos en el tiempo y para cada una de las variables podemos definir diferentes intervalos temporales que da a estos modelos mayor flexibilidad tienes como esto que se llama múltiple la normalidad temporal hemos desarrollado también algoritmos para poder aprender estos modelos a partir de datos entonces tenemos por ejemplo en este caso datos de accidentes y el tiempo que ocurrió ciertos signos a través de datos de este tipo podemos aprender un modelo de una red valenciana temporal y desarrollamos recientemente un algoritmo que aprende esto que básicamente se basa en tres etapas primero aprende una discretización inicial de las variables en rangos temporales después se aprende la estructura del modelo usando algoritmos estándar de aprendizaje estructural y después se refina los intervalos temporales para la estructura del modelo incluso esto se puede iterar entonces con eso tenemos el algoritmo que dado datos de eventos en el tiempo podemos aprender la estructura del modelo los intervalos y los parámetros del modelo entonces esto lo hemos aplicado a tratar de modelar el virus del VIH entonces como sabemos el virus del VIH es uno de los mismos que evoluciona más rápidamente y en particular ante las terapias cambia la estructura genética de los virus y esas son las dificultades para el tratamiento del VIH está evolucionando constantemente y entonces al evolucionar hay nuevas variantes del virus que se hacen resistentes a los medicamentos y a los pacientes los tienen que estar frecuentemente monitoreando y cambiando los medicamentos entonces la idea de este proyecto fue ver si podíamos modelar estas relaciones entre los medicamentos las drogas antipetrovirales y las mutaciones para poder como tratar de predecir cuando van a ocurrir ciertas mutaciones y a lo mejor puede ser un tratamiento más proactivo que reactivo entonces esto tiene que ver con lo que se llaman estas redes mutacionales en el VIH que son como a través de ciertos asociados a ciertos medicamentos va a evolucionar el virus y se van a presentar ciertas mutaciones entonces lo que queremos es poder predecir cual es la evolución más probable del virus cuando se somete a diferentes drogas y entonces poder mejorar el control del VIH en un paciente entonces lo que se hace para tratar el VIH son diferentes tipos de drogas que básicamente tratan de inhibir el desarrollo del virus en sus diferentes etapas en la célula entonces modelamos un tipo particular de drogas que se utilizan para una de las partes del ciclo del VIH para esto partimos de datos de una base de datos de Stanford donde se tienen más de 2.000 pacientes y básicamente para cada paciente se tiene cuál fue el tratamiento que se le dio cuáles son las mutaciones que aparecieron en el virus y cuántas semanas después aparecieron esas mutaciones y es básicamente lo que necesitamos para pensar en una red vallecera temporal entonces se consideraron algunas de las mutaciones más frecuentes que ocurren y también los medicamentos más frecuentes que se utilizan para este tipo de virus y construimos dos modelos un primer modelo que básicamente trataba de ver si podíamos recuperar relaciones conocidas por ejemplo aquí vemos cierta en verde están los medicamentos y en rojo están las mutaciones y cada mutación tiene asociada tiempos en que va a aparecer después de que las causas digamos aparecen entonces aquí hay una liga que se conocía de la relación entre este medicamento y una mutación este medicamento normalmente se da en conjunción con otros medicamentos por eso aquí aparece relacionado con muchos medicamentos y esta aparece aislada porque básicamente aún cuando hicimos este estudio casi no se había usado todavía ese medicamento después hicimos un modelo un poco más cercano a la realidad seleccionando un conjunto de mutaciones y drogas de acuerdo a un experto del área y en base a esto tuvimos un segundo modelo que interesantemente obtuvo ciertas trayectorias mutacionales que más o menos se conocían de experimentos entonces en el futuro un poco más allá de esto tratar de ver si podamos descubrir ciertas redes mutacionales y también los tiempos en que ocurren estas mutaciones para poder ayudar a hacer un tratamiento como decía un poco más reactivo hacia el virus por ejemplo si el médico tiene una cierta idea de cuando puede ocurrirse esta mutación que se sabe que esa mutación hace que un medicamento no sea efectivo a lo mejor puede antes cambiar el medicamento antes de que aparezca esa mutación o aparezca en un dato central entonces ese es un poquito el primer ejemplo voy a pasar al segundo y vamos a ver otro tipo de modelos entonces los modelos la red baesiana o la red baesiana temporales son modelos dirigidos y como decía para ciertos dominios no es lo mejor de un modelo dirigido sino modelos no dirigidos y es el caso de los campos de marco los campos aleatorios de marco y vamos a ver la aplicación de estos modelos a la notación de imagen entonces que son los campos aleatorios de marco pues básicamente es un conjunto de variables que normalmente están indexadas espacialmente entonces se han usado por ejemplo estos campos mucho para hacer cosas con imágenes entonces podemos pensar que cada por ejemplo cada variable corresponde a un píxel de una imagen y aquí se muestran dos capas porque normalmente digamos tienes cierta influencia del valor del píxel real de la imagen sobre el valor que tú quieres estimar como el valor oculto que está en la parte superior entonces podemos pensar como vamos a ver en el caso de la notación de imágenes de que esas observaciones que están sombreadas son las etiquetas generadas con un clasificador y la parte de las ligas en la parte superior tiene que ver con las asociaciones entre estas etiquetas y básicamente lo que debe cumplir un campo de marco o la propiedad de los campos de marco es que la probabilidad de cierta variable dado a todas las demás variables es igual a la probabilidad de esa variable dado a sus vecinos entonces la probabilidad tiene independencia cada variable solamente va a depender de sus vecinos en este grafo o sea que no hay una dirección de causalidad siempre hay una cierta como correlación entre las variables vecinas como es el caso de imágenes entonces podemos pensar en que la distribución conjunta de las variables normalmente se representa a través de esta función que básicamente en lugar de usar probabilidades usamos lo que se llaman potenciales a través de un exponencial entonces esta función que se llama función de energía básicamente nos va a representar las probabilidades del campo y lo que se trata es para maximizar la probabilidad del campo lo que es equivalente a minimizar esta función de energía esta función de energía tiene dos partes la parte que tiene que ver con las observaciones que veo y la parte que tiene que ver con la información que me dan los vecinos en el campo entonces estoy modelando un conjunto de variables donde tienen digamos dos influencias la influencia digamos pensemos un poco externa en el caso de imágenes el valor de los píxeles y la influencia interna que es la influencia que le dan a sus vecinos en el campo y lo que normalmente me interesa es encontrar cuál es la configuración de valores de esas variables que tiene una mayor probabilidad o que tiene una menor energía lo que se llama la configuración para entender un poco esto podemos pensar en esta analogía física donde teníamos digamos como estos alitos que son como las variables o los postes y entonces tienen ciertos resortes que los atan a la parte de abajo que son como las observaciones y otros resortes que los atan a los vecinos entonces dependiendo de qué tan fuerte sea cada resorte si esto yo lo suelto pues va a llegar a una cierta configuración que es la que se da al mismo de aquí si los resortes que van a las observaciones tienen más peso pues se va a pegar a las observaciones cada resorte y si tienen más peso los vecinos pues va a tender a ser una como línea horizontal y si no pues va a haber un cierto balance entre la información que viene de los vecinos y la información que viene de la persona existe entonces básicamente eso lo podemos ver como un problema de optimización donde tenemos que encontrar cuál es la configuración óptima también aquí es un problema muy complejo si lo queremos resolver directamente lo que normalmente se hace un proceso de optimización estocástico donde empezamos con ciertos valores aleatorios y vamos digamos tratando de mejorar el valor de energía del campo cambiando los valores de ciertas variables hasta que esto converja y encontremos el valor óptimo el valor óptimo puede ser el valor al final de las iteraciones o el valor más frecuente que se ocurrió con el proceso de optimización y puede haber varias variantes de este proceso lo que se llama metrópolis que con cierta probabilidad vamos a mayores de valor de energía reconocido simulado donde vamos decreciendo este valor esta probabilidad o ICN que es siempre ir a valor de igual energía entonces aquí la idea es permitir que a veces vayas a valores de mayor energía para tratar de evitar caer en un mínimo de cálice entonces bueno después de esta muy rápida introducción a capos de marco vamos a ver una aplicación al problema de anotación de imágenes entonces básicamente el problema de anotación de imágenes es dada una imagen poder asignar etiquetas semánticas ya sea a toda la imagen de forma global o a regiones de la imagen ese es el problema de anotación y es algo que tiene mucho interés actual en cuanto a sistemas de recuperación de imágenes entonces básicamente si utilizamos clasificadores para empezar a tener ciertas propiedades visuales obtener estas etiquetas pues normalmente no son muy confiables entonces la idea aquí es si conocemos si tomamos en cuenta las relaciones que hay con otras regiones de la imagen podemos tratar de mejorar ese etiquetado tomando relaciones semánticas o relaciones espaciales entonces a través de esto en lugar de ver la notación de cada región como un problema independiente vamos a ver en conjunto la notación de toda la imagen y ver como las relaciones entre diferentes regiones nos pueden ayudar a obtener una mejor solución global y esto lo podemos modelar utilizando campos de marco entonces hay dos enfoques digamos para notar imágenes lo que le llaman la notación dura o la notación suave en la notación dura básicamente damos una etiqueta a cada región pero esto me lleva normalmente a que hay muchos errores por ejemplo aquí piensan que es una iglesia porque aquí hay una persona por otro lado la notación suave digo bueno pues voy a darle varias etiquetas a cada región voy a tomar las primeras 4 entonces voy a tomar las primeras 4 entonces si veo las primeras 4 pues ahí está esta etiqueta correcta en cada caso sin embargo pues voy a tener mucho ruido voy a tener muchas etiquetas que son incorrectas entonces queremos como tratar de tomar lo mejor de ambas enfoques y entonces la idea es voy a ver todas como posibles combinaciones de las 4 etiquetas en este ejemplo de cada de cada región y la idea es encontrar cuál es la mejor combinación o la mejor configuración para anotar esta imagen de forma que me dé nada más las etiquetas correctas entonces esto lo podemos ver como el problema de encontrar cuál es la configuración óptima en un campo de marco entonces para esto podemos considerar relaciones espaciales entre las regiones o relaciones semánticas entre las etiquetas entonces podemos pensar que esto lo enfocamos con un campo de marco donde tenemos cada región asociada a una variable aleatoria y tenemos relaciones de vecindad por ejemplo entre estas regiones entonces se vuelve ahora vamos a encontrar cuál es la configuración óptima de este campo donde las observaciones es lo que me dicen estos clasificadores iniciales entonces por ejemplo si consideramos relaciones espaciales por ejemplo podemos decir bueno esto aquí me dice que es el cielo si es azul pero pues es poco probable que el cielo esté abajo de agua o de los árboles entonces si considero las relaciones espaciales puedo hacer que esto cambie digamos y llegar a que sea más probable que esto realmente sea el cielo digo es el mar y no el cielo entonces lo que hicimos es un modelo que considera cuatro tipos tres tipos de relaciones espaciales topológicas relaciones de orden relaciones métricas están clasificadas de la siguiente manera entonces incorporamos estas relaciones entre las regiones entonces este es como mi conocimiento previo yo sé qué tipo de relaciones son más probables que se den entre diferentes tipos de regiones ya sea en forma horizontal vertical en forma adyacente y en escudo y eso lo incorporo a mi modelo a través de este campo de marco y básicamente lo que se hace entonces tenemos una función de potencial que ahora tiene cuatro elementos uno para cada tipo de relación más el elemento de las observaciones que viene dado por el clasificador inicial y básicamente estas funciones de energía las podemos estimar de datos simplemente son como inversas a las probabilidades vemos qué tan probable es que cierta región o tipo de región esté abajo de otra región o está a la derecha o esté continua o esté disjunta y en base a eso podemos incorporar este conocimiento previo en un modelo y podemos bueno aquí se hizo incluir un estimado subjetivo con los datos y entonces básicamente llegamos a este método que tenemos una segmentación inicial de una imagen hacemos una anotación automática con un clasificador cualquiera obtenemos las relaciones espaciales y combinando estas dos cosas con el campo de bótica marco tratamos de mejorar el etiquetado y luego con este nuevo etiquetado también podemos finalmente mejorar la segmentación inicial entonces hoy hicimos pruebas con una base de datos con 22 diferentes etiquetas probamos diferentes tipos de relaciones un clasificador muy simple estos son los parámetros del modelo con un poco de los resultados entonces digamos mi exactitud inicial con un clasificador KLM de 36% y incorporando todas estas relaciones llego a cerca de 46% o sea simplemente al considerar esta información de relaciones espaciales logro mejorar 10 puntos la clasificación inicial entonces este es un ejemplo de otro tipo de modelo gráfico de campos de marco aplicado en este caso a tratar de mejorar la notación de imagen y bueno también mejoramos algunos otros trabajos en el estado de arte y aquí vemos como también logramos mejorar la segmentación esto es la segmentación inicial la segmentación sigue siendo un problema muy difícil en imágenes y aquí en la tercera fila está la segmentación después de nuestro sistema etiquetado en tres por ejemplo estos ejemplos se mejora significativamente la inicial abajo es la como el la correcta digamos o la manual aunque en el caso este de León que se dice de plano no pudimos hacer nada pero bueno en muchos casos se mejora la segmentación ok entonces vamos a la a la última parte que es el uso de procesos de edición de Marco y en esto para tratar de hacer una adaptación al usuario en un sistema de rehabilitación entonces en los dos tipos de modelos anteriores teníamos solamente radiadores aleatorias no teníamos decisión los procesos de edición de Marco es un tipo de modelo que sí incorpora decisiones básicamente los procesos de Marco pues es un uso que para tratar de resolver problemas de planeación con incertidumbre es decir problemas en que tenemos que ir tomando acciones a través del tiempo y lo que quiero es maximizar una cierta actividad disparada y este modelo nos permite incorporar incertidumbre en las acciones incertidumbre considerar la utilidad del plan y obtener las soluciones óptimas y también podemos incorporar incertidumbre en las observaciones que se llaman el propio MDP entonces ¿qué es un MDP? es un modelo en que tenemos un conjunto de estados un conjunto de acciones y estas probabilidades de transición es decir la probabilidad del siguiente estado o del estado tomar en acción y una función de recompensa que es como la recompensa inmediata que voy a recibir en cada estado los POMDPs extienden el modelo de MDP considerando que también tengo incertidumbre en las observaciones entonces tenemos la probabilidad de la observación dado el estado si esto lo vemos gráficamente tenemos un modelo de este tipo pues a través del tiempo tengo una serie de estados en cada instante de tiempo voy a tomar decisiones y al final tengo cierta utilidad de esperar entonces lo que quiero es la pregunta básicamente es ¿qué decisiones debo ir tomando en cada instante de tiempo para que al final obtenga la máxima utilidad de esperar? y bueno para resolver esto hay básicamente dos enfoques uno de los enfoques basados en programación dinámica cuando tengo un modelo conocido es decir si conozco el modelo de transición y la función de recompensa puedo yo resolver este modelo y obtener la política óptima básicamente la política óptima lo que me dice es ¿cuál es la mejor acción que debo de hacer de acuerdo al estado en que estoy? para cada estado cuál es la mejor acción si no tengo un modelo aquí entro en los enfoques de aprendizaje por refuerzo básicamente exploro el ambiente voy a través básicamente de prueba y error voy explorando el ambiente hasta llegar a una política óptima o al menos una política adecuada también dependiendo del tamaño del problema el estado puede crecer mucho entonces aquí también se usan representaciones de modelos gráficos por ejemplo la función de transición la podemos representar con este tipo de modelos donde son como las variables en un tiempo t y las variables en el tiempo t más 1 entonces con tono de estado en un conjunto de variables o de factores y esto también logra simplificar el modelo reducir los parámetros y hacer también más eficiente la solución de estos modelos entonces vamos a ver cómo estamos aplicando estos modelos a un sistema de rehabilitación en el que hemos estado trabajando recientemente y básicamente el sistema se enfoca a tratar de ayudar a personas que han sentido embolios cerebrales es un problema afortunadamente muy común en la actualidad gente que tiene embolias cerebrales y normalmente pierden movimientos de un lado del cuerpo digamos un brazo una mano y la rehabilitación de esto es normalmente muy costosa normalmente los pacientes se desesperan de tener que estar yendo a la clínica cada semana y no 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 hacen la suficiente rehabilitación o pierden la motivación hay sistemas robóticos para esto pero son muy costosos para su uso en casa o en clínicas pequeñas y lo que tratamos de aquí es desarrollar tecnología de bajo costo para tratar de ayudar a la rehabilitación de extremidades superiores pues básicamente este sistema es una especie de juegos enfocados a rehabilitación que tiene un dispositivo especial una manija se tiene forma de detectar si está compensando el paciente y aquí lo que le interesa en particular es la parte de adaptación al paciente entonces si el paciente va a utilizar este sistema en su casa sin un terapeuta el sistema tiene que ir adaptándose y modificándose de acuerdo al progreso del paciente y para esto es donde aplicamos los procedos de edición de la corte este sistema ya lo hemos llevado a pruebas clínicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurología en lo que hay algunos pacientes utilizando el sistema y lo que queremos hacer ahora en la siguiente etapa es llevarlo a lo que lo podemos hacer en casa y por ahí la parte de adaptibilidad del sistema es muy importante entonces ¿cuál es la idea de este modelo de adaptación? pues básicamente estar observando el estado del paciente y en base a eso básicamente ajustar en este caso por ejemplo el grado de dificultad de los juegos que está usando el paciente igual a los progresos entonces podemos observar ciertas variables por ejemplo la velocidad que hace el movimiento del paciente el control que los hace que están coordinados son y en base a eso estimar el progreso del paciente y tomar ciertas acciones para poder cambiar el grado de dificultad de existir y esto lo podemos modelar a través de un proceso de acción de marco y hemos ido un poco más allá ya que podemos tener un modelo inicial de este MDP que resolvemos y tenemos la política óptima pero pues no ya nos garantiza que el modelo sea correcto y tampoco nada nos garantiza que tenga el mismo modelo para todos los pacientes lo que hemos hecho es como hacer un sistema híbrido en que tenemos una solución inicial del modelo de programación dinámica y después utilizamos algoritmos de aprendizaje o refuerzo en particular se llama el wire shaping donde a través de retroalimentación del terapeuta vamos mejorando este sistema de adaptación entonces la idea es que inicialmente el paciente tiene unas cuantas sesiones en la clínica el sistema va sugeriendo acciones y el terapeuta dice estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esa retroalimentación del terapeuta el sistema se va adaptando va mejorando su modelo de adaptación y después de unas cuantas sesiones ya digamos el paciente lo puede llevar a su caso y tiene un sistema como a la medida un modelo de adaptación para ese paciente estos son experimentos todavía en simulación donde aquí vemos el refuerzo o digamos la recompensa que tiene el sistema contra los números de episodios y bueno dependiendo de ciertos parámetros vemos que en pocas sesiones logramos llevar casi a un nivel óptimo entonces esto estamos actualmente trabajando ya llevarlo a pruebas con pacientes entonces para para concluir podemos decir que el enfoque vallesiano nos permite combinar conocimiento previo con la evidencia basada en el teodema de valles los modelos gráficos permiten que este enfoque se pueda hacer de una forma eficiente y aplicarse a problemas complejos aprovechando esta relación de dependencia de las variables y se han desarrollado una serie de técnicas que permiten hacer aprendizaje e inferencia con los modelistas y podemos modelar la incertidumbre podemos considerar el tiempo podemos considerar costos utilidades y decisiones ¿cuáles son algunos de los retos actuales en que estoy trabajando en esta área? uno es hacer modelos más expresivos entonces hacer modelos probabilísticos relacionales o modelos de primer orden aquí se están combinando ideas de lógica de primer orden con modelos gráficos para tener modelos más expresivos más generales otra área interesante es lo que se llama modelos profundos actualmente hay esta área de interés de modelos muy profundos que se han utilizado redes neurales pero también se están usando modelos gráficos para tratar de implementar estos tipos de modelos y una reta es cómo incorporamos conocimiento previo en este tipo de modelos y otra área de interés de sistemas distribuidos sistemas en que tenemos muchos agentes que interactúan entonces tenemos una especie de modelos distribuidos gráficos que lo vuelven todavía más complejos y es todo un reto resolver este tipo de modelos obviamente que este lo que presenté es el trabajo de mucha gente de varios colaboradores tanto en la OE como en otras instituciones estudiantes y agradezco a los patrocinadores y bueno finalmente si quieren información adicional aquí hay unos algunos libros este último está en proceso espero sí terminarlo el año próximo y también aquí hay unas páginas hay un curso que tengo de modelos gráficos como mi correo y mi página para cualquier información nacional y sería todo muy buenos gracias muchas gracias preguntas parece que uno de los retos grandes que tienen las retes laricianas hoy es el dinamismo de las relaciones de dependencia que hay entre las variables digamos y vimos que cuando hay una relación de dependencia que cambia con el tiempo bueno están algunos modelos que pueden representarnos pero están las redes dinámicas temporales pero ¿qué modelos serían apropiados como para representar escenarios donde las variables tienen relaciones de dependencia que no solamente cambian con el tiempo sino que cambian dependiendo de ciertas condiciones que se dan en la escena? es una nueva pregunta digamos las oposiciones tipo de modelos por ejemplo la vez la vez la vez la vez en el tiempo las relaciones entre las variables son las mismas a través del tiempo puede cambiar la digamos el estado más probable pero la probabilidad de los parámetros de la estructura no cambia y esto digamos eso ha sido como la situación tradicional pero si recientemente está trabajando modelos que son como variantes en el tiempo lo mejor estamos modelando una planta y la planta ya envejeció cambiamos estas condiciones y el modelo inicial de la planta ya no es muy realista ya no es el modelo adecuado de la planta o también se han hecho cosas como por ejemplo en esto de tratar de modelar redes sociales y este tipo de cosas que también puede como cambiar el contexto y cambian las relaciones y si hay un otro tipo ahí como lo que se hace de alguna manera como tratar de detectar esos cambios y tratar de detectar como cuando la distribución de probabilidad cambió y entonces adaptar cambiar el modelo adaptar el modelo entonces tener un nuevo modelo que podemos usar en ese tiempo entonces tener como modelos que son dinámicos no en el sentido como decía aquí temporal sino modelos que van que se pueden ir ajustando cambiando y eso es también un área actual de interés en este campo quizá el modelo que decías el último del trabajo futuro de introducir lógicas de primer orden eso ayudaría a lo mejor establecer reglas que pudieran la relación causar lo debería ser aunque ahí es un poquito diferente el problema el problema es que tengo por ejemplo no sé si quiero hacer un sistema tutor y tengo un modelo de estudiante una red para cada estudiante y quizá hay que tener un modelo un poco más general o sea un modelo como lógica que se puede parametrizar entonces tengo un modelo genérico que a lo mejor lo comparto particularizar también todo como dos problemas un poco separados pero los dos son los dos interesantes ¿una otra pregunta? ¿no puedes decirnos un poco más de de la computadora que hablan de la primera razón ok este si bueno esto es algo que se ha trabajado ya algunos años que son como decía estos modelos más expresivos o sea de una manera como combinar la expresividad de los modelos lógicos con el manejo de certidumbre de los modelos gráficos y las delitos entonces hay como diferentes variantes de estos modelos por ejemplo han hecho hay un modelo que llaman modelos relacionales cuadrísticos cuadrísticos relational models como hacer como una extensión de las bases de las orientadas a objetos pero incluyendo relaciones planilísticas hay como dos tendencias hay gente de lógica que trata de extender sus modelos metiéndole parámetros o habilidades o gente de red bayesianas o de modelos gráficos que trata de hacerlos más expresivos incluyendo por ejemplo esto de que puedas tener relaciones no de una variable específica a otra sino como de conjuntos de variables a conjuntos de variables es un poco difícil de hacer un poco tiempo meterse en esos modelos pero es una idea que creo que le interesa hay una varios trabajos y todavía como que no hay un consenso varias propuestas diferentes esquemas tenemos que estar preguntado como puede ser mi mejor estudio que no hay otra pregunta si no hay unas preguntas pues vamos a tirar la de 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 la la a la Gracias. 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 Bueno, vamos a proceder a entregar los premios. Como saben, se organizaron dos pequeños concursos para aquellos que deben ser prácticamente todos. A ninguno le tocó la celebración de 25 años. Esta vez fuimos mucho más modestos. En los 25 años hubo un concurso de promoción y en el primer lugar fue una laptop. También regalamos alcohólicos y muchas cosas más. Pero esta vez fue más modestos el asunto. Organizamos un concurso de logo. Vamos a empezar por ese. La forma de decidir el logo fue a través de votos de los investigadores del departamento. Debo decirles que cuando ya recibimos las propuestas y se pusieron todas en una página, un colega me hizo ver que la mayoría de los logos que sometieron tienen un pequeño problema. El CIMESTAP tiene un manual de identidad que se publicó hace algunos años, por allá del año 2005-2006, que prohíbe alterar el logo del CIMESTAP. No se puede modificar para generar otro logo a partir de él. Y la mayoría de los que nos dieron son precisamente eso. Pero bueno, vamos a obviar eso por un momento. De todas maneras, los ganadores no se preocupen. Yo creo que no lo vamos a poder usar en la track. Quiero que comprendan que es por esa razón. Está bastante claro quién fue el ganador a partir de los votos. Pero para poderlo usar, tendríamos que recurrir a un diseñador gráfico que hiciera modificaciones a ese diseño del ganador, de manera que no nos vaya regañado el CIMESTAP. Pero bueno, esa fue realmente culpa mía por no haber indicado esta cuestión. Otro detalle que hubo es que muchos interpretaron como que lo que queríamos ser un logo de los 30 años, lo que queríamos ser un logo del departamento, no de los 30 años. Pero eso también fue un error mío que no lo dejé muy claro. Tantos años dando clases y se me olvida que los estudiantes se las tienen que explicar todo en medio detalle. Entonces bueno, vamos a empezar al revés. Vamos a dar primero el tercer lugar. En todos los casos, los premios, bueno, excepto el primer lugar. Tercer y segundo son cuestiones que mandamos a hacer hace dos años, con motivo de los 50 años del departamento del CIMESTAP. Vamos a hacer algunos souvenirs que normalmente se los damos a indicados especiales. Digamos que son cosas a las que ustedes normalmente no tendrían acceso. Se los vamos a dar y el primer lugar, si ahorita les digo que se va a ir a dar. Entonces empezamos con el tercer lugar. El tercer lugar del concurso del logo es para Sandra Díaz Santiago. ¡Gracias! 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 Tengo que decir que recibimos dos enojos. Pero fueron más de 10. El segundo lugar es para Ibarra Florencio Nibado. ¿Lista? Muchas gracias. Y en primer lugar es para Andrés Cortés Álvarez. Gracias. Ahora pasamos a los ganadores del concurso de postre que la doctora María se acabó de organizar. Igual vamos a empezar en el tercer lugar. El tercer lugar es para César David Corona. El segundo lugar es para Víctor Adrián Sosa Hernández. Los pósters, me parece que fueron 18 los pósters. Votaron los estudiantes, los niños estudiantes, según la literatura María y se fueron 213 votos. No tenemos tantos estudiantes, disculpen. Hay dos por tres pósters cada uno. Y estuvo muy cerrado en el primero y el segundo lugar. De hecho, la diferencia fue un poco más. El primer lugar es para Raquel Hernández Gómez. ¡Vamos! 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 muy bien con muchísimas gracias por haber asistido al evento es algo mucho más sencillo porque no tuve mucho tiempo pero la intención es que se haya llevado algo positivo tuvimos creo dos mil horas pláticas la mesa redonda así yo las pude seguir pero creo que se fue muy interesante la idea creo que se prolongó bastante pero estuvo divertida en los comentarios de los invitados y espero que les sea de mucha utilidad estos invitados que trajimos son gente que estuvo alguna vez acá en Simvestar usando maestría o doctorado en algunos casos los dos y que ahora están en el mundo real y seguramente pueden compartir con ustedes sus experiencias y cosas que a veces quieren saber de lo que deben y no bien al mundo real y pues muchas gracias por todo y pues que tengan felices vacaciones aunque no, ustedes todavía no están en vacaciones muchas gracias aplausos Gracias.